Hoy en CD-RAS conocemos el nuevo Toyota Yaris que os va a sorprender a más de uno. Estelantis por su parte nos presenta el nuevo Lancia Ypsilon, misma plataforma pero más emoción. Y como nos gustan los aniversarios en CD-RAS, esta semana celebramos el 40 aniversario del SEAT Ibiza. Además, nuestros probadores se suben al Lexus RZ450e, lo más eléctrico del Lexus. Y no nos olvidamos que estamos casi en la preprimavera. Así que nos hemos montado y testamos para todos vosotros el scooter más irreverente de Peugeot. Probamos el XP400. ¡Gracias!